... Próximamente la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana dará inicio a la primera maestría en Comunicación Digital y Periodismo. Nos encontramos con Sergio Llano, miembro del equipo de trabajo de la maestría. ¿En qué consiste este nuevo proyecto académico? Este proyecto de la Facultad de Comunicación atiende a una necesidad sentida de tener una facultad y un programa de comunicación y periodismo que tiene una trayectoria de más de 30 años y no teníamos un programa de posgrado y menos de maestría en esta línea. Entonces, a pesar de que tenemos una gran trayectoria, un grupo de egresados muy destacado, profesores estudiando estos temas, pues no teníamos todavía un programa de posgrado. Este programa, de alguna manera, es un espacio de actualización para los profesionales de la comunicación y el periodismo en los temas más actuales de la comunicación y el periodismo digital. ¿A quiénes va dirigida la maestría? Esta maestría está dirigida, en principio, a comunicadores y periodistas que tengan interés por las nuevas formas de comunicación, por los nuevos formatos, por los nuevos medios, por los medios digitales. No es exclusiva solo para comunicadores, también está abierta a otros profesionales que tienen algún tipo de relación con los medios de comunicación, pueden ser gerentes de medios, directores de medios, pueden ser también gente que trabaja en la comunicación en las empresas y las organizaciones y que tiene alguna relación con los medios digitales, con intranets, con portales web, etc. Entonces, no es cerrada exclusivamente para periodistas y comunicadores, sino para profesionales que tienen interés en estos temas. La maestría ya fue aprobada por los directivos de la universidad y hará inicio el próximo semestre. Informo para Indirecto TV, César Ferreira.